¡Hola chicos! Hoy Peppa y todos sus amigos de clase van a aprender cosas sobre los instrumentos. ¿Queréis ver qué van a hacer? ¡Vamos a verlo! ¡Mamá, papá! Hoy en clase vamos a aprender cosas sobre los instrumentos de una orquesta. Cada uno tiene que aprender cosas sobre un instrumento. ¿Ah sí, Peppa? ¿Y a quién le toca qué? Todavía no se sabe, pero a mí me gustaría que me tocase el piano. ¡Oh, Peppa! Eso sería muy bonito. El piano es un instrumento muy interesante. ¡Ojalá me toque a mí! ¡Me voy a clase! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Que lo pases bien! ¡Hola, Peppa! ¿Lista para la clase de hoy? Totalmente, Madame Gassel. Tengo muchas ganas. Pues vamos, sube al autobús. No perdamos más tiempo. Vale, allá voy. Ahora me toca a mí. ¡Bien, colación! ¡Va a ser genial! ¡Qué divertido! Buenos días, chicos. Tal y como os conté ayer, hoy vamos a repartir los instrumentos de una orquesta para aprender más sobre ellos. ¡Qué ilusión, Susi! ¡Ah, que sí, Peppa! ¡Que nos tocará! ¡Está bien! En primer lugar, ¿quién quiere ser el director de la orquesta? ¿Qué es eso, Madame Gassel? Es él o la encargada de dirigir el resto de los músicos. ¡Entonces yo, por favor! ¡Está bien! Continuemos con los instrumentos. Aquí tenemos el violín. ¿Quién lo quiere? ¡Yo, Madame Gassel! ¡Me gusta mucho y mi padre sabe tocarlo! ¿Nadie más quiere el violín? ¡Adelante, Pedro! ¡El violín es para ti! ¡Bien, bien! ¡Me encanta el violín! ¡Bien! Continuemos con el contrabajo. Es un instrumento de cuerda y es muy grande. ¡Yo, Madame Gassel! ¡Yo! ¡Es mi instrumento favorito! ¡No lo sabía, Candy! En ese caso, tú te llevarás el contrabajo. ¡Sí, qué bien! ¡Va a ser muy divertido! Ahora es el turno del piano. ¿Alguien lo quiere? ¡Yo! ¿Eh? ¿Tú también quieres el piano, Susi? ¡Es mi instrumento favorito! ¡Me gusta mucho! ¡Por eso me lo pido! ¡No es justo! ¡A mí también me gusta mucho! ¡Está bien, niñas! ¡Tranquilas! ¡Lucharemos a suertes! ¡Pepa! ¿Elige cara o cruz? ¡Escojo cruz! Entonces a Susi le toca cara. La que salga cuando lance la moneda se queda con el piano. ¡A ver! ¡Ha salido cara! ¡Bien, bien! ¡El piano! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Yo quería que me tocase a mí! Ya solo nos quedan dos instrumentos. ¡Pepa! Como no has podido coger el piano, te dejo elegir entre el saxofón y las maracas. ¡No me gusta mucho! ¿Cómo que no? Son instrumentos muy interesantes. Seguro que te acaban gustando. Está bien, pues me quedo con las maracas. ¡Buena elección! Entonces chicos, ¿quién quiere el saxofón? ¿Puedo quedármelo yo, Madame Gassel? ¡Claro, Zoe! ¡Es todo tuyo! ¡Gracias! Seguro que me gusta mucho. ¡Perfecto! ¡Ya está todo repartido! ¡Me gusta! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Tenéis todo el fin de semana para averiguar lo que podáis sobre el instrumento que os haya tocado! Y si sois capaces de aprenderos una canción. ¿Entendido, chicos? ¡Sí, Madame Gassel! ¡Hasta el lunes! ¡Tened un buen fin de semana! ¡Hola, Pepa! ¿Qué tal te ha ido el día? ¡Mar! ¿Te acuerdas de lo que te dije sobre los instrumentos? ¡Sí! ¿Qué pasa? Sushi se ha quedado con el piano. ¡Y a mí me han tocado las maracas! ¡Las maracas! ¡Me encantan! ¡Son un instrumento muy marchoso! ¡Yo quería el piano! ¿Y qué tienes que hacer? Pues tenemos que aprender todo lo que podamos sobre los instrumentos e intentar aprender a tocar una canción con ellos. Yo no sé qué hacer. ¿Sabes que a mí me encantan las maracas? ¡Se me da muy bien! ¿En serio? ¿Y me puedes enseñar? ¡Claro, Pepa! Pepa y Papapi estuvieron todo el fin de semana ensayando y aprendiendo sobre las maracas. Hasta que llegó el lunes. ¡Te saldrá genial, Pepa! ¡Gracias, papá! ¡Buenos días, niños! ¿Qué tal os ha ido con los instrumentos? Bueno, es muy difícil tocar uno. ¡A mí me ha costado mucho! Es que aprender a tocar bien un instrumento necesita muchos años de aprendizaje. ¿Quién quiere empezar explicando algo sobre el suyo? ¿Puedo empezar yo? ¡Claro! ¡Adelante, Sushi! ¡Está bien! El piano es un instrumento de cuerda. Tiene teclas blancas y negras y pedales. ¡Muy bien, Sushi! ¿Has aprendido alguna canción? ¡No, Madame Gassel! ¡Es muy difícil! ¡No te preocupes, Sushi! ¡Es normal! ¡Sigue practicando y conseguirás aprender! ¡No te rindas! ¡Gracias! ¿Quién quiere continuar con su instrumento? ¡Yo, Madame Gassel! ¡Está bien, Pepa! ¡Adelante! ¡Allá voy! Las maracas son un tipo de instrumento de percusión. Son esferas rellenas de semillas, arroz, metales o cosas así. Y suenan cuando las agitas. ¡Muy bien, Pepa! ¿Has conseguido tocar alguna canción con ellas? ¡Sí! He estado todo el fin de semana ensayando con mi padre. ¿Te apetece enseñárnoslo al resto de la clase? ¡Claro que sí! ¡Y uno, y dos, y un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Ha sido genial! ¡Otra, otra! ¡Gracias, gracias! ¡Enhorabuena, Pepa! ¡Ha sido fantástico! ¡Gracias, Madame Gassel! Niños, ¿alguno ha conseguido aprender a tocar alguna canción con su instrumento? No, Madame Gassel, no... En ese caso, por tu esfuerzo, Pepa, mereces un premio. ¡Toma, una caja de golosinas! ¡Gracias, Madame Gassel! Me gustaría compartirla con los demás, por haberlo intentado. ¡Claro, Pepa! Es un gesto muy bonito por tu parte. ¡Quién quiera puede coger una galleta! ¡Ay, qué ricas! ¡Dame una! ¡A mí, por favor, a mí! ¡Enhorabuena, Pepa! ¡Eres una asparta maracas! ¡Gracias, Susi! ¡Todavía me queda mucho por aprender! ¡Hola, niños! ¿Recordáis quién escoge el violín para aprender sobre él? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Si os gustan mis vídeos, podéis suscribiros dándole a clic en el círculo del medio. ¡Es gratis! ¡Y así no os perderéis ninguno! También podéis seguir viendo otros vídeos de este canal en los cuadraditos de los lados. ¡Solo hay que darle a clic! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!